Bienvenidos a un video más aquí en el canal de Nena Vlogs Ay dale vuelta, me está quemado Cuidado Fabricaso Como prendiendo estoy Ay si, él está aprendiendo ahora a cocinar Dice porque Porque si no, nunca va a prender Si no, nunca va a prender A cocinar el pollo frito Pero Se estaba quemando ya casi Ay, ay Ay, aquí tenemos un video ¿Qué es lo que dice esto? Espera Espera, eso lo dice mi mamá Ajá, mi abuela lo dice Mamá neta Que todavía no hemos desayunado Y aquí están los demás pollo Que se va a hacer Todo falta un poco Y pues Pues ahora estamos aquí Bueno, yo ahora no fui a trabajar Hubo descanso Como es día domingo Nos dieron descanso Y Le dije a mi mamá Que hiciéramos Un desayuno ¿Verdad? Porque no todos los días desayuno Yo aquí con ella No sé Me levanto Me pongo a barrer Todo aquí Y ahí están Y ahí están Y ahí están Y ahí están Aquí están A ver, va Torteando Torteando Tres de nuevamente Sí Torteando Tres de nuevamente De desayuno ¿Verdad? Sí De desayuno Otra vez Que Dios nos regaló De vida Otro día Más de vida Pues hay que luchar Otro día Trabajarlo Como siempre Hay que luchar Y Y hoy no No fui a trabajar Yo, ¿verdad? No Hoy no fui a trabajar Entonces le digo yo Mija Le digo yo Cocinaba Unas tres libras De pollo Le dije, va Para que comamos Al desayuno Le dije yo Porque Por cierto, va Bueno, va Yo No tengo tiempo Hacer Comida La comida, ¿verdad? Estoy torteando No me da tiempo Aunque uno quiere hacer Pero no le da tiempo A uno, va Ajá Entonces Yo lo que termino aquí A veces nueve y media A veces casi la diez Medio ¿Cómo yo no me da tiempo Hacer así comida, va? Que se diga, va Entonces por ahí Le dije yo ahí Ahorita que Cocinaran Un par de libras De pollo Así vamos a comer Juntos Mientras que Estoy haciendo comida Y estoy torteando Así Y comamos juntos Todo Sí Ahorita Wilson está viendo El pollo Por allá Sí Porque Yo me puse a grabar aquí Y allá está mi hermano Haciendo una ensalada Dice él Que El bebé Ahí está él Vamos a dar vuelta aquí Es que no se mira Ahorita Ahorita Con foco Se mira, claro Ah, él está picando Los rábanos Que Bueno, que fuimos ¿Qué día? No me acuerdo ya Antier Antier fue O ayer No me acuerdo ya No me acuerdo ya Cuando fuimos a Fuentes Georginas Compramos rábanos Ahí Bueno Uy le compró una bolsa Y nos regaló A nosotros Verdad Y él está haciendo una ensalada ¿Con qué Lo vas a Acompañar Bebé? Con pepino Y lechuga Y lechuga Ah, sí Aquí está la lechuga Bebé Que todavía no está lavada Todavía no está Compuesto, ¿verdad? Y aquí están los rábanos Y aquí están los rábanos Y aquí está el pepino Ay El pepino, miren Y aquí hay una agua carnaval Que él estaba tomando No hay nada Ya no tiene más Ah, así es como lo haces entonces Para que puede, ¿verdad? Sí, es fácil Sí, porque el cuchillito Es bien chiquito En cambio Con un cuchillo más grande Ay Tienes que tratar de cortar Es más Pues todo Porque es muy grande Uno se puede cortar Así como este cuchillo Grande, ¿verdad? Es más difícil, ¿verdad? Porque eso es pequeño Y ahí está Darum Echando agua en la pila Porque ya se va a ir el agua Si no nos apuraste Lo piste Se da el agua Nos quedamos sin agua Para lavar los trastes Entonces Aquí estamos hoy Día de familia A disfrutar Un domingo Un rico desayuno Acompañado de ensalada Qué rico De ahí le hecha limón, ¿verdad? Sí Y sal Y sal Y sal, limón ¿Qué más? Solo eso, ¿verdad? Ay, un tomate Un tomate Ay, aquí está el tomate Ella no miraba Como iba al Ah, sí Entonces va a estar rico El desayuno Hoy, ¿verdad, mamá? Sí, va a estar rico El desayuno Sí Hoy vamos a comer Un poquito más rico Ajá Hace ocho Comimos chipilín También que estaba Rico, ¿verdad, mamá? Sí, está bien Ajá Bueno, entonces Vamos a continuar Entre un momento, amigos Cuando ya va a estar El pollo todo Y nos vemos Ahí está mi tío Dice que va a sacar Los pollo Los primeros Se hace, ¿verdad? Ajá Que ya se coció eso Ah, vamos a llamar a la tuda Vamos a que venga a desayunar Todo eso Si no se la va a perder Si no se la va a perder Es que rico Es delicioso Desayuno Ajá Le voy a llamar a la tuda Que venga a desayunar Aquí Vamos Entonces Esto sí le falta Todavía Acá no De hecho Bueno, Wilson está lavada su mano Yo estoy lavada mi mano Porque si no van a decir Que no se lavó la mano Y Pero sí Él ya se lavó la mano todo, ¿verdad? De hecho Sí Entonces Ahí está Tuda comiendo Y ahí está la El Banshee Kicha Darwin Wilson Y mi mamá Doña Gloria Yo ya soy doña Ya ¿No tienes nietos todavía? ¿Se veía? No ¿Con los hijos? No Doña Ah Yo no sabía eso ¿Qué? Digo yo Mira, ¿verdad? ¿De qué? Por los hijos Le dicen doña Ah, sí Cuando uno da a su primer hijo Ya le dicen doña ¿Por qué será? De respeto No sé ¿Por qué será? Es de respeto Será ¿Por qué más grande que uno? No creo Creo yo Bien Ay, está rico Mucha Está rico ¿Está bien rico? Después sí Está bien frío Ellos lo dicen Sí Puro a Que sienta Como un pollo a la leche ¿De veras? ¿Por qué? Por sabor ¿Adivina qué leche? Cabe ¿Para qué? Es un ingrediente secreto Es un cabal secreto ¿Qué es? Nadie más lo sabe Voy a hacer un desayuno A mi novio Pero un secreto ¿De qué secreto? Un pollo frito Un pollo frito Un pollo frito Un chocard hechas No se dice Ahí miras el video ahí Saborín No Ve ¿Cómo se llama eso de la caja? Ah Eso sí Ay, sabe Ya no me acuerdo Qué mal he hecho ¿Para qué? No sabe ¿Consobé no? Consobé con Isabel Leche, limón ¿Qué más? Rostipollo Sazón completo Y sal ¿Sí? A mí me gusta echar Así Este consomé al pollo Está bien Está bien ¿Por qué? No sé No lo siento Muy bien Yo solo le echa Nada más El rostipollo Y ese sazón completo Y un limón ahí Dos limones Eché Porque tenía jugo Sí Entonces salió rico Por eso sale pollo A la leña Mira fue Entonces ya puedo cocinar Pollo a la leña Ahí Y la ensalada Ah sí La ensalada aquí está Veamos verás Cómo quedó Hay más lechuga Que pepino Y No es que ahí está bien El rábano Cuando fuimos allá ¿En dónde? Fuentes Enchela Ah sí Enchela Ahí en su nido Ahí en su nido Ah sí Allá es bien barato El rábano El rábano El rábano creo yo Sí ¿Cuál está? 40 la bolsona mamá Yo iba a traer una bolsa Pero ¿Para vender? Y no Eso le está leyendo ¿Ves? Sí Para vender Allá sale cuenta Será Ah sí Porque 40 Y el manojo Está como a 5 Quechal ¿Verdad? El manojo Chiquito Bueno Y allá El manojo Es grande Sí Es grande Pero aquí Ya la gente No No Aquí sale buena ganancia Ah sí Y venderlo aquí Y allá para acá Sí Y ya que así Yo ya sería De que Si uno pone Esa venta A buen precio Sí Se vende rápido Ah pero Tal vez A él le cae más A los tienderos A los tienderos No Si le cae más Porque ya uno Lo da más barato Se enojan Y es caro No se le vende A ellos No se le vende A que vende Más ¿Qué? Más barato A él sí Se le vende luego Más bien Sí Pues por eso Se le cuenta aquí Pero Igual Para ir a traerle Todo eso Gasta Sí Por la gasolina Está lejos Está lejos Puedes Cierto Está lejos Tres horas De camino Sí Y qué frío había Verdad Ah ¿Cuánto es el moche? ¿Qué? Ah el moche Mi mamá está haciendo Fresco de moche Sí Sí Esa rebaja Pero en la mañana No la hace rebaja De peso Aún Entonces Eso voy a tomar Ah pero Sin la fruta Sin nada Solo el moche ¿Cuánto es el moche? ¿Cuánto es el moche? ¿Es el moche? ¿Sí? ¿Sí? ¿No sabe eso? De verdad ¿No sabe que sea ñagloria? ¿De qué? Eso Eso baja el peso Ah sí Eso sí Baja el peso Aquí están Haciendo fresco Estoy diciendo El fresco Ajá Y con hielo ¿Ves? Creo que solo gaseosa Solo gaseosa Hace mal ¿No? Es cierto No hay que cambiar De modas Ajá Y el fresco de moche Con hielo Bien rico Sí Entonces Yo y mamá No hemos comido todavía Eh Nos despedimos De este video Hasta la próxima Bendiciones para todos Y saludos Adiós Nos vemos Adiós Adiós mamá Adiós